Buen día, buen día, peor día de la demana. ¿Es realmente un buen día si es martes? No, no, no. Hay que hacer esa pregunta. Ah, podemos saludar como mal día. Mal día. Mal día no es lo suficientemente contundente. No, hay algo de que predispone mal también, decir mal día. Esta es la respuesta. Esta es la jornada de mierda. Un poco la letra, como siempre. Esta vez finirá. Que ya, ya, la vigente de esta vacanza de ti la estanza. Y tanto lo so. Que ya lo de siempre es de medio. Que lo que hago es un sbaglio. Que lo de nuevo lo pierdo. Y tanto lo so. Que lo que digo es un error. Que lo de siempre es de razón. Que preferisco en mi libre a la televisión. El erario que pasa en el centro de la ley de la canción. Ahí va, la letra es muy humor. Es difícil. Como arriba hasta se va. Tu, 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 tu. Esta es la jornada de mierda. Che, martes 13, dicen. Es verdad. No. ¿Qué nos va a pasar? El peor día definitivo. Totalmente, más que nunca. No puedo creerlo. Martes 13. ¿Alguna vez le pasó algo a alguien en un martes 13? No. ¿A vos? Yo creo que no. Pero bueno, tal vez no me lo estoy acordando. Quisiera saber. Si alguien puede confirmar con su propia experiencia que los martes 13 son días de mala suerte. Sí, porque también. De mal agüero. Claro. Tal vez uno está acostumbrado a pensar eso del pobre martes 13 y la verdad es que tampoco pasó nada. No le hizo daño a nadie. Martes no te cases ni te embarques. Algo hay con el martes. Yo te quiero decir algo. Las frases hechas, los clichés y los prejuicios están basados en algo. En una serie de experiencias de varias personas. Entonces yo... Elijo creer. Sí, porque no le dicen. Prefiero romper yo con mi propio prejuicio que ser desconfiada como que... No, al revés, que ir confiada por la vida como no, no debe ser verdad. La gente que te dice en casa de reo cuchillo de palo por algo te lo dice. No, eso sin ninguna duda. Pero el martes 13, por algo le dicen martes 13 al martes, no martes 14. Algo hay. Viste que hay ascensores que no tienen el 13. Sí. Bueno. Un montón, ¿no? Esos acuerdos que hicimos en algún momento como sociedad los hicimos por algo. No preguntes por qué. No pregunto. Me lo voy a acordar para no preguntar. ¿Querés mate vos? Sí, quiero. Bueno, dice Luciana. ¿Qué tal, Jonathan? Dime, ¿verdad? Pensé que el moldaje y filoso fuera el otro, dicen. No, te equivocaste. El otro es el heredero. El heredero, claro, sí. Estoy por viajar, por trabajo. Esperemos que no cuente el martes 13 para el traslado. No, no hay ningún problema. No va a pasar nada, va a estar todo bien. Lo que hay es un día hermoso, esa es la verdad, en cuanto al clima, por lo menos. No a la carga de lo que es martes, peor día de la semana, sino en clima, en el cielo. La verdad que está absolutamente soleado y despejado. Por lo menos yo veo eso. 12 grados la temperatura. Yo hoy pensaba ya, es un fresquito porque 12 grados no es un calor que te morís. Pero es un fresco que ya es amigable. Y es el fresco que nosotros, la gente que trabajamos temprano, sabemos que es un fresco que no queda acá. No, y que es demasiado alta la temperatura para el horario, digamos. Exactamente. Porque esta hora debería ser más frío. Entonces ya te da la pauta de que el día de hoy no va a ser un día de frío. Igual no se guíen por lo que ven en las cámaras porque en este estudio hace siempre calor. Yo me vengo musculosa, haga la temperatura que haga porque el calor que tengo acá es total. Claro, en Trikini. Es un poquito la puerta del abismo. En Trikini, uno puede venir acá porque total está hermoso para eso. Pero ustedes no salgan en Trikini. La máxima para hoy, 16 grados no es para tanto. Pero está muy agradable. Esa es la palabra. Agradable. Clima, dos puntos, agladable. Y además la humedad está alta. Mal de pelo hoy, 91%. Y ahí, yo no veo... Pero hoy nos vamos a tener que bañar las doyes. Sí, hoy. Pasa que sí, bañarse sí. Porque hoy hay gimnasia. Sí, pero yo me lavo el pelo una vez por... ¿Cómo se dice? Día por medio. Hoy hay gimnasio. Y cuando hay gimnasio es una tragedia. Sudo. Los días de gimnasio hay que lavarse el pelo. Sí, pero yo a veces voy seguido. Los días de gimnasio ya hablaba. O sea, típico nuestro los días de gimnasio lavarnos el pelo. Yo fui ayer. Me lo lavé. Voy a ir hoy. No me lo voy a lavar de vuelta. A no ser que sube mucho. ¿Y pero qué haces con la sudación de abajo de la nuca? No, eso sí. Los costados. Todo eso lo lavo. Lo que no lavo es el cabello con shampoo, ¿entendés? Lavo todas las... Las extremidades. Porque no me puedo lavar. No hace bien lavarse el pelo todos los días. No, no, obvio que no. Pero hoy es día de gimnasio. Mirá cómo quiere instalarlo. Quiere que nos quede claro. Hoy se va. Mirá si... Hoy tenemos gimnasio. Che, mirá si entrás y te ponía... Uno de mis hábitos. Entrás y ponía a propósito Bot Bonnie. Y yo espero un guiño del profe. Pero no vamos a escuchar siempre las mismas canciones. Buah, dale, dale. Ay, que lo solo quiere levantar al profesor. No puedo, estoy en una relación. Basta, no intenten engancharme con el profesor de la clase. ¿Qué hacemos si te tira onda? Por más que sea muy lindo y de clases de gimnasia. Che, ¿qué hacemos si te tira onda? Lo contamos al aire, por supuesto. Me decís a mí, che. Decís a tu amiga. Hacemos esto un proyecto colectivo. Y decidimos como grupo. Gali haciendo tríceps. Yo te quiero decir, hoy no voy a repetir el error de la calza gris. ¿Alguien se vino con un pantaloncito más especial? ¿Alguien para que no le sude la tira de cola? Exacto, o que me sude, pero no se note. VIP. Bueno, el clima en la dificultad. Chaco, 8 grados. Y está solearo en la dificultad. Hoy es el día del bibliotecario. Feliz día, bibliotecario. Feliz día a todos mis bibliotecarios. Los guardo en el corazón. Nunca olvidaré. Una vez robé un libro del colegio y todavía lo tengo. Un broli. Un broli. ¿Te acordás? Qué lindo, lo pasamos. Cuando robaste un broli. Sí. Me lo robé. En realidad nunca lo devolví. Viste que tenías unos días. No me lo devolví. Lo tengo todavía, ¿vos podés creer? Le pido disculpas a mi colegio. ¿Sabés la deuda que debes tener acumulada? Los intereses acumulados que debes tener. Estoy muy mostaza últimamente. Es mi voz preferida. La tengo en cualquier contexto. ¿Sabés qué se nota si vas a la biblioteca de mi casa? Porque está hecho con la computadora. ¿La ubicás como en el colegio? La tirita que tiene el nombre. Exacto. ¿Y eso quién lo hace en su casa? Dicen no robar. Nadie lo hace en su casa. Así que le pido perdón. Mi recuerdo de la biblioteca, lo mal que lo dije, ¿hacia dónde iba? Biblioteca. Es que no sabías decir bibliotecaria o biblioteca. Era el libro de la bruja. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál sería? Una bruja, como que era un libro grande, que se leía en la primaria de una bruja. Clarísimo, Dali. ¿Cuál sería? Yo quiero decir que estoy segura de que los oyentes van a saber cuáles, por lo menos los que sean de mi generación. ¿Algún dato más? ¿Libro de la bruja con dibujos? Sí. La primaria. Ah, sí. A ver, vamos a googlear. Intentemos googlear. No, sigue en pie la monomamia flexible, chicos. Libro de la... Respondo a la gente en el chat. No, es importante que sepan. A ver. ¿Escuela de brujas? No. ¿Las brujas? No. A ver. ¿Escuela de brujas? Ahí sí, tía. La peor bruja. Escuela de brujas, jugando con Abby. No. La bruja Naya. No, pero puede ser que sea una bruja. Brujería en la escuela. No, no nos enseñaban brujería en la escuela. Un montón era. Qué sé yo. A ver. ¿Es el inglés el libro? No, no es el inglés del libro. Como hoy es el día del bibliotecario, te vamos a contar cómo está el clima en localidades que hacen referencia a cosas que se los exige en una biblioteca. ¿Qué se exige en una biblioteca? Primero que nada, obviamente, Gali, el silencio. Sí. Y el silencio queda. Típico de la biblioteca. Claro. No, te miran, ¿viste? Te miran. Chaco. 11 grados de Espejaro. Buen Orden, claro que sí. Mendoza. Hay un lugar que se llama Buen Orden. 9 grados en Buen Orden, que queda en Mendoza. Y el cuidado, obviamente, sobre todo de su material, de sus libros, queda en Santiago del Estero. El cuidado 10 grados de Espejaro. Otras cosas de las que podemos hablar que ocurrieron en el día de hoy. Se celebra, Gali, esto no te va a gustar a vos. Hoy es el Día Internacional del Chocolate. Debajo del programa. Cancelado tu día. Es para conmemorar el nacimiento de Roald Dahl, autor del libro infantil Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Vos podés creer? Chicos, es la Bruja Berta. Bruja Berta. Confirmado. Ahí va. ¿Podés buscar la foto? Mirá. Muy bueno el dibujo. Esta foto de la Bruja Berta. Qué linda. Acostada con un gato en sus pies. Era un augurio de lo que iba a ser mi futuro. Y te lo robaste. Claro, era una foto de tu casa. Exactamente. Bueno, hoy es el Día del Programador también. Saludamos a todos los programadores. Programadores. Y algo muy importante, en 1985 se lanzó el videojuego Super Mario Bros. Así que Mario y Luigi, desde acá. Hey, it's me, Mario. Me acuerdo de... Me gusta muchísimo Luigi, muchísimo más. Me acuerdo de... Era en Loco Arts que decía, hey, it's me, Mario. Anda a la concha de tu madre. ¿En serio? Un montón. Son recuerdos random que tengo. ¿Puedes hacer una pregunta? Un nivel de recuerdos random. Mario y Luigi son hermanos, ¿no? Sí, para mí sí. ¿Cómo que no? No son amigos. Si son iguales. Si son iguales. Mario Bros y Luigi Bros. Ah, Bros. El Bros de Bro. Ah, ves, Pupi. Pupi, dale. Es como Bad Bunny. ¿Para qué te mandamos al instituto de inglés? ¿Para qué no captes el Bros? ¿Y cómo es el apellido de ellos entonces? Mario. No, Mario es el nombre. Mario, Mario, Luigi, Mario. Dale. ¿Es verdad? ¿Estás en serio? Es verdad, es verdad. ¿Y cómo alguien se va a llamar Mario Mario? Bueno, hay gente que se llama Mariano Martínez. Bueno, pero eso Mariano Martínez, no Mariano Mariano. Bueno, está el top ganada. ¿Qué fanáticos que eran del nombre Mario en la familia esa? Mario, Mario y Luigi Mario. Aparte, ¿por qué Mario se llama Mario y no Luigi? A Luigi no lo quieren tanto que le pusieran otro nombre. Luigi es claramente la versión clase B de Mario. Nadie lo elige a Luigi para jugar a priori. Yo sí. Y bueno, te debías perder probablemente todos los juegos. A mí me gusta más Luigi. Y además Mario es igual a... ¿Lo vieron? Es igual a Aníbal Fernández. Sí, claro. Yo si fuese Aníbal Fernández y tengo una fiesta de disfraces... Los hermanos. Me visto de Mario si soy él para una fiesta de disfraces. Está Lucas, el oyente que se sumó ayer. Hola, Luqui, no te fuiste, qué bueno. La alegría de que no te hayas ido, ¿no? Claro. Mirá la lobaja de estar a vara. Che, es muy importante... Nos pedimos que la gente no se vaya. Sí, es muy importante. Bueno, pero hay que hacer así, ¿entendés? Todo a pulmón, como dice Alejandro Lerner. Hay que contarle a Lucas que hasta hace, ¿cuánto? ¿Seis meses? Sí. Yo realmente pensaba que Alberto y Aníbal eran hermanos. ¿Recuerdas ese día, Gali? Lo vivimos juntas. Y para mí sigue teniendo mucha coherencia. Ella insiste. No le alcanza con la verdad. Ella quiere torcerla. O sea, perdón, pero son muy parecidos. Y segundo, cuando Alberto estaba en medio de su peor crisis, lo llamó Aníbal. Lógico que es lo que uno haría llamar a su hermano. Claro. No, no, tenía mucha lógica lo que dijiste. Sobre todo porque tenía el mismo apellido. A ver, le dicen a Lucas que se sume al grupo de WhatsApp, por supuesto. Me divertí, volví, dice Lucas. Es tan simple como eso. Creo que Lucas tiene... ¿Quién pudiera vivir como Lucas? Lucas tiene las palabras justas, ¿eh? Desde ayer lo vengo observando y es claro y conciso, ¿no? Saludos desde Costa Rica, dice Giovanni Vázquez. Saludos. Invitanos a Costa Rica. Ahora quiero chocolate. Un arrepato, se me va... Estabas contando las localidades. Ah, no, ya terminé de las localidades. No, quería decir que muchas cosas. Tenemos una canastata vigente, que en un ratito vamos a contar de qué se trata. Es muy arriba, muy arriba. Y tiene que prestar atención. Yo lo vamos a ir repitiendo porque se va metiendo cada vez más gente a escucharnos y en la app y también en YouTube. Ah, somos más locos lindos. Más locos lindos a medida que va pasando la hora. La gente es vaga y se levanta tarde. ¿Le podemos decir locos lindos a nuestra audiencia? Estos locos lindos. Me disperso con cosas porque Lula tiene razón y dice, hola, Pipons Luigi es el personaje con el que jugaban los hermanos menores. Sí. Algo de eso hay. Exactamente. Y yo como hermana menor doy fe. Los mayores nos sacrificamos por nuestros hermanos menores y es hora de que se sepa. Nadie. ¿Qué? Lo dejas ganar, le das a Luis, le das a Mario. Nunca, nunca. Bueno, vos te habrá tocado un hermano mayor cruel. ¿Dijiste que tuvo un mal hermano mayor? Sí, cruel, que te quería robar a la muñeca lisa, todo. Yo me acuerdo, Bali. Y él jugaba todos los juegos, él. Te preguntaban a vos y él hablaba. Yo volví a mi casa a mis amigos y decían, sí, 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 yo juego al GTA. Y en realidad lo que yo hacía era ver cómo jugaba mi hermano al GTA. ¿Ves? Yo le decía, yo remiro a Alejo y Valentina. Y era que yo veía cómo mi hermano miraba a Alejo y Valentina. Tremendo. Sí, sí, yo juego al Crazy Taxi. No, bueno, era mirar cómo mi hermano jugaba. La ñata contra el vidrio tenías, Bali. Sí. El que escribió Charlie Farrick contra el chocolate también escribió Matilda, que tiene una escena con la torta gigante de chocolate. Algo le pasaba a ese señor con el chocolate. Mirá vos. Qué curiosidad. ¿No? Escribió Matilda que escribió también. Es el mismo que escribió Charlie y la fábrica de chocolate, que igual me pueden decir esto y yo me lo puedo creer y repetirlo en lugares y que no sea cierto. Bueno, pero así funcionan estos datos. Hace poco pensaba que realmente siento que mi personaje espiritual, o sea, quién soy en la ficción. ¿Quién sos? El abuelo, los abuelos, todos los que están metidos en la cama de Charlie y la fábrica de chocolates. Me siento muy representada. Yo también tengo uno. Están siempre ahí. Yo también tengo uno. Y creo que al final de la película sale. Los otros tres, digamos. Los que quedan ahí. Sí. Mostrados. Yo soy, y también es un abuelo, ¿sabés? Mirá qué curiosidad. Yo soy Gaspar de los Simpsons, el que está siempre enojado. ¿Qué pasa? ¿Es el abuelo de los Simpsons? No, no es el abuelo. Le contamos a Lucas, yo no vi los Simpsons. No es el abuelo de ellos, sino que es el viejo ese que está... Sí, Juanelo, superalo. El de la tabla. ¿El de la tabla? Sí, Juanelo, no vi los Simpsons. ¿Sabés qué? La vida sigue. Cancelada. Pero sé hacer chistes al respecto, ¿no? Maggie rió, Lisa lloró y todo fue una confusión. Dicen que ello te desenchufaba el control y te decían que estabas jugando. No, no, Gali. No quedo. No, yo disfrutaba de jugar a través de él. ¿Te acordás cuando...? Tipo, hinchaba. Bien. ¿Te acordás cuando te querían que hables y no te dejaba hablar él? Sí. Ahí se notaban sus dotes. Sí. Impresionante. Hay que decir que igual el otro día él me desbloqueó un recuerdo, que es verdad, y es de mis etapas oscuras. También hay que contarle a Lucas que yo en la primaria hacía bullying. Es cierto, Gali, ¿empujaste a alguien? Sí, que cuando éramos chicos y el gal me molestaba y yo me enojaba. Sí. Me largaba a llorar y le decía, le voy a decir a mamá que fuiste vos el que me hizo llorar. Y me iba llorando. Y vas a ver que te van a retar. Bueno. Bueno, pero un poco se lo merecía por todas las cosas que te hizo. Sí, no, no sé si fue tan así. Muy malvados los hermanos mayores. El otro día también me enteré cosas muy crueles de mi amigo Martín Garabal hacia Vicky. ¿Qué le hizo? Me interesa. Le... Ay, ¿qué era? Ya me voy a ir acordando, pero unas maldades así de estas domésticas. De hacerla llorar, de decirle cosas. Hacerse llorar entre hermanos es algo que pasa en la infancia. Provocar, qué feo. Jessy, ¿tu remera dice puta? No. Es un buzo y dice muta. Me los regalaron las de perotachingo. Ah, es un buzo. ¿Tipo de muta de mutar? Claro. Tienen... Es muy perotachingo la idea de mutar. Muy, muy. A ver, entre otras cosas, canasta. Canasta. Canastata. Vamos a después decir de qué se trata y cómo hacer para que seas el dueño o la dueña de la canastata que viene muy arriba. Muy arriba. No prestaría mucha atención en lo que tiene que ver con esta semana. Nos vamos acercando de a poco al mejor día de la demana. Y ese día, esta semana, va a venir cargado además de una muy buena noticia. Que nos estamos saliendo de la vaina por spoilear. Pero no podemos. No spoilees. No spoileo. Atate la lengua. Atate la lengua. Bueno. Ah, esto dice Mar. Es verdad. Martín le leyó el diario íntimo a Vicky eso de lo que le hacía. Qué feo. Pero entre otras maldades. Y le decía, le decía tipo, así que alguien, no sé qué, papá, con el secreto que leyó. No. Terrible. Bueno. Peor día de la demana. Claro. Hoy es el peor día de la demana. Mañana nos tenemos que atravesar el miércoles, que es un día más o menos, pero el jueves. Además de ser el mejor día de la demana, además de tener amigas prestadas, además de tener a ellos, además de tener los lanzamientos, vamos a contarles algo muy importante. Se viene un anuncio. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Esas cositas las quiero. Claro que sí. Va a suceder algo muy lindo en materia de noticias, en materia de comunicados, en materia de buenas nuevas. Sí. Y basta. Basta de decir palabras. No puedo decir... Basta. Ya te veo la cara de estar a punto de hablar de más. Y basta. El jueves decimos algo. Bueno, tenemos que volver a decir que el jueves vamos a decir algo en un rato. Bueno, en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo. Bueno, en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo. Bueno, vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato decimos que el jueves vamos a decir algo en un rato dec